de la semana. Señores, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de la presente semana, hoy es siete de junio del año veinte veintidós, acá estamos con mucho gusto los panelistas, los analistas en Deporteando TV, conjuntamente con Tarantela deportiva, ese binomio que llegó para quedarse, porque el deporte de salud, y porque aquí le sacamos a todos los queridos seguidores, perseguidores, dolientes, creyentes, y por supuesto, habitantes de estas propias plataformas y contenidos digitales, y de los propios programas deportivos en la frecuencia tradicional del canal ciento cuatro de Claro, les traemos un balsa, no está ahora el mediodía, no les hablamos ni de Petro, ni de Rodolfito, ni del Pelipintado, y toda esa carreta política, porque es que esto está polarizado, y cuando uno medianamente esboza, manifiesta, dice, ¿por quién va a votar? Entonces salen los carniceros de costumbre a mochar cabeza y acabar con todo, y así no es, aquí lo que estamos buscando es generar paz, convivencia a través del deporte, pero es una pequeña sugerencia para el próximo diecinueve de junio, hombre, quien gane, sepa perder, quien no gane las elecciones, agacha la cabeza y diga, perdí, sí, pero no piense incendiar el país, porque entonces, ¿qué sentido tiene la democracia o las propias votaciones si tiene que ganar uno sí o sí, no? Si no, no sería democracia. Querido Martín, bienvenido, nos alegra saludarlo, hombre, y qué bueno, ese balance espectacular, estuvimos ahí, no nos lo contaron, yo no soy periodista ni del Once Caldas, ni del Deportivo Pereira, Deportes Quindío, me gustan todos los deportes, sobre todo el fútbol, eso sí, disfruté del nivel de Rizaralda, el mejor seleccionado para mi gusto de ese hexagonal, de la clasificación de Norte de Santander, de Antioquia, y de Caldas, a la finalísima del Campeonato Nacional Sub-17 de fútbol. Qué placer saludarlo, Martín, bienvenido. Me alegra mucho saludarlo a usted, a todos los internautas, a todos los televidentes, y a todos los oyentes, pues, hombre, sí, habla usted del gran balance de la semifinal nacional, categoría Sub-17, que se realizó la semana anterior en Manizales, y que terminó este lunes con un muy buen balance, con los dos equipos del eje cafetero, Rizaralda y Caldas, clasificados a la gran final, que será, bueno, aún no se sabe, lo cierto, y la noticia es que Caldas pidió la sede para la gran final nacional, pero no solamente Caldas, también Rizaralda, el presidente Jorge Iván Montoya, que es el presidente de la Liga, si Rizaralda en sede de fútbol, también pidió la sede, y la noticia Roosevelt, para todos los televidentes e internautas, es que esa gran final nacional de esta categoría Sub-17, que es la nueva categoría reina del fútbol aficionado en Colombia, se podría hacer en las dos plazas, la idea es que la fase clasificatoria, digamos, se haga en Manizales, en la unidad deportiva, en la cancha auxiliar, y las finales se hagan en el Hernán Ramírez Villegas, porque en Manizales, yo no sé por qué, la alcaldía, que es la dueña del estadio Palo Grande, prácticamente se lo entregó, se lo dio en comodato, pero es como si se le hubiera regalado al Once Caldas, y el Once Caldas poco más hace por el escenario, así sea de la alcaldía, pero entonces, como seguramente la alcaldía y el Once Caldas no van a prestar el estadio, el escenario, el Palo Grande, pues la idea es que en las finales se jueguen en el Hernán Ramírez Villegas, donde dejan entrar el fútbol aficionado, donde se pueden hacer torneos, además, ¿por qué? Porque se necesitan ubicar las cámaras de Winesport, de forma técnica, seria, estructurada, entonces seguramente don Mauricio Trujillo y la gente de Winesport pone seis u ocho cámaras para transmitir esas finales por Winesport, porque además el torneo es de Winesport, es una alianza que tiene la DI Fútbol, la DI Mayor, y el canal de los colombianos, el canal de partidos de los colombianos, entonces la noticia, Roosevelt, es que se podría dar que se haga esa gran final del sub-17 en Manizales y en Pereira. Qué buena noticia, sí, y me parece que esas alianzas estratégicas son muy buenas, tristemente recuerdo hace dos años, en plena pandemia, cuando se llevó a cabo el Prolímpico de Balompié, y qué tristeza, la querida ciudad de los parques Bucaramanga, terminó siendo una de las sedes, ya que en Manizales no teníamos ropita, es que aquí los dirigentes son muy peso pluma, muy livianitos, muy frágiles, entonces Pereira fue una de las sedes del Prolímpico, el técnico era Arturo Reyes, hicimos un papelón, porque eliminados inclusive en la casa, hicimos la fiesta, y otros se la gozaron, porque al Olímpico, a los Juegos Olímpicos de Tokio, en el tema del fútbol no fuimos, y qué más tristezas, que en el tema del voleibol, Manizales iba a ser sede de la fase eliminatoria, y también nos quedó grande ese reto, entonces, si toca repartir esa sede entre Pereira y Manizales, es porque aquí no hay ropita para la fiesta, porque por allá un mago, secretario del Deporto en su momento, nos dijo que para qué estadio de fútbol aficionado, si era hacerle una cancha a la once caldas, con esa mentalidad obtusa, tan enana, tan triste, es que nos movemos en estas calendas de nuestro balompié, pero no podemos tapar el árbol con el bosque, queremos es decir, hombre, que le agradecemos a la Liga Caldece de Fútbol, porque gestiona, porque evoluciona, porque no se queda quieta, antes éramos testigos, íbamos a Barranquilla, a Medellín, a Valledupar, a muchos torneos nacionales, y nos metían cinco o seis, ya se juega primero que todo mano a mano los partidos, y segundo, se clasifica a la siguiente instancia, esta selección sin ser un dechado de virtudes, con errores, con desaciertos, pudo sumar seis puntos importantes, empató con Antioquia, con César, Magdalena, y le ganó a Rizaralda un gol por cero y clasificó a la finalísima, y la verdad que en Rizaralda se viene trabajando muy bien, y nos preguntaba Eduardo Carvajal por qué la sustancial diferencia entre el fútbol de Rizaralda y el de Caldas, dábamos nuestra modesta opinión Martín, y es que en Rizaralda, hay doce, trece clubes compitiendo en torneos federados, nosotros tenemos dos o tres, y eso pues por ahí aparece un equipo como Manizales Fútbol Club, Macías Fútbol Club, un equipo de Salamina, y para de contar, entonces Martín me parece que es más lo positivo que negativo de esta categoría, vimos muchos talentos, muchos talentos en Antioquia, en Rizaralda, en Santander, y en Caldas. Así es, Luzbel, es que qué pena, perdí, perdí el audio por momentos, no tengo bien el audio, no sé si pueda entrar, salir y volver a entrar, no tengo el audio, voy a volver, voy a salir y regreso, Luzbel, ¿le parece? Muy bien. Me parece muy bien, porque nuestros contenidos digitales tienen que ser de la calidad, de la excelencia, de por supuesto, el buen gusto de nuestros propios cibernautas, seguidores de Deporteando TV en estos últimos años, pero sí, hay formas de hacer muchos resúmenes, muchos balances para el seleccionado de Rizaralda, triunfos auspiciosos, generosos e importantes, la victoria con argumentos, con categoría, comenzando el campeonato frente al seleccionado de Antioquia, le ganó tres goles por uno, bien por Rizaralda, ganó también en un partido difícil, arduamente disputado frente a la selección de Magdalena, que opuso alguna resistencia y sacó resultados muy importantes, una selección como Norte de Santander, que nos dejó una grata impresión, que nos gustó mucho, por su oficio táctico, por su forma en que se paró en la cancha, y porque la verdad, hay jugadores muy, muy interesantes. Aludir a nombres, me parece que es ya, de pronto, irlo metiendo en el radar de la presión y que tengan que rendir para ser profesionales, pero la verdad que hay buena materia prima en esa categoría. Esperemos a ver entonces cuándo se puede dar la situación de la final, cuando la división aficionada de fútbol, de fútbol, le va a entregar esa noticia, esa información, a los equipos sobre todo que están en contienda, porque hay que recordar que primero se disputó la hexagonal en el departamento del Tolima, en la capital musical de Colombia, en Ibagué, y ya están los equipos clasificados, estamos hablando del seleccionado de el Tolima, el seleccionado del Valle, que sufrió, que le costó, pero al final clasificó, y también los seleccionados de Córdoba y Bolívar, que se clasificaron a la final de esta categoría, sus 17, que inclusive propios y extraños, la pueden catalogar como la categoría reina en el país, por su gran nivel, y porque prácticamente es el trampolín de mucho jugador que ya está mirando y coqueteando, es más, nos dicen que un jugador, Óscar Perea, no lo conocemos, muy joven, que está saliendo y despuntando en el fútbol de Arisaralda, ya debutó con Atlético Nacional como profesional, eso nos alegra mucho, hay que dejar ese miedo, si alguien tiene el talante en Sudamérica y a nivel mundial de formador de talentos, de jugadores, es el señor Muñeco Gallardo, Marcelo Gallardo, el técnico de River, y pone jugadores también experimentales, combina, como diría Ricardo Arjona, combina experiencia y juventud, eso hace, eso se hace en Argentina, eso se estila, entonces aquí es dejar ese miedo, dejar ese musgo, dejar ese pavor escénico, y poner Martín, no sé si ya me escucho para ir al remate de este primer bloque en Deporteando, hombre, poner jugadores de esta categoría sin miedo en la rama profesional, ahora que llegó Alejandro Restrepo esperamos que oficea, no sé si el señor Oscar Héctor Quintabani con el Quindío, y creo que sí también predica esa misma filosofía, y al igual que el Once Caldas, Martín, con los jugadores, así sea esa categoría, si son buenos hay que ponerlos a debutar ya como profesionales, dejar ese miedo. Hay que ponerlos, es que a los jugadores no hay que preguntarles ni de dónde son, ni cuántos años tienen, porque es que el que es bueno es bueno, y hay que ponerle, hay que darle la oportunidad, hay que darle confianza, ritmo, competencia, eso es lo que se necesita, y creo que en este sub-17, en este zonal sub-17 que se hizo en Manizales fase semifinal, quedan muchas conclusiones y muchos nombres. Yo sé que a la vuelta de tres o cuatro años vamos a decir, ¿se acuerda de ese muchacho que vimos en el zonal de Manizales sub-17? Ya es titular en el Pereira, o en el Quindío, o en el Once Caldas, o en Nacional, o lo llamaron a la selección Colombia. De la selección de Risaralda hay tres o cuatro jugadores que tienen un gran nivel, Jaymar Mosquera, el zaguero centro, jugadorazo, hay un muchacho que me impresionó, que además es ya, creo que ya debutó con el Deportivo Pereira, que se llama Edwin Martínez, un zaguero o lateral zurdo, tiene una gran condición, gran despigado, gran jugador, y en la mitad de la cancha hay dos jugadores que rapidito van a estar en el Deportivo Pereira, que son Sebastián López, un solidario volante, de esos de ida y vuelta, y hay un jugador que se sale del molde, que se llama Santiago López, le dicen lupa, el talentoso volante de creación, zurdo, jugadorazo. Muchacho, para tener en cuenta que más temprano que tarde va a estar. Y en la selección de Caldas, como por ejemplo Santiago Cardona, un jugador pequeñito, chiquitico, pero de una gran condición, con un corazón, con un temperamento, ese es un jugador para ir llevando, que es muy pequeñito, sí, es pequeñito, pero es un gran jugador. Y hay un muchacho que es un delantero, Juan Esteban Osorio, un delantero, goleador, le hizo el gol Antioquia, además con la recepción en el pecho y le pegó media volea, pierna zurda. Además, hay una cantidad de jugadores, hay un muchacho que se llama Hasler Beltrán, que dicen es la nueva joya del fútbol de norte de Santander, de Cúcuta. Seguramente que rápido lo van a convocar. Hay otro muchacho que se llama Jonathan Larios, volante de creación. Bueno, hay una serie de jugadores, nos quedó en este campeonato zonal, semifinal, en Manizales, nos quedó el balance de un muy buen nivel técnico y sobre todo unos muy buenos jugadores que más temprano que tarde, Roosevelt, van a llegar al fútbol profesional. Sí, hay un pelado, Oscar Pereira, que nos comentan desde la ciudad de Pereira, que ya votó como profesional de esas categorías, sus diecisiete, sus dieciocho, y ya con la camiseta verde de Antioquia, el técnico Hernández Arío Herrera lo puso a debutar. De acuerdo con usted, una de sus frases de batalla que es cierta, esto no hay que mirar la procedencia, ni tampoco la edad, sino que rinden y que jueguen bien. Ayer por ahí un señor de Neira bravo y enojado, que aquí no hay nada, que esto es lo peor. Le digo, no hay nada. Calda acaba de clasificar. Calda se está en el radar de los mejores ocho equipos de la categoría, sus diecisiete, y son entre dos departamentos. No hay nada. ¿Y qué tal que hubiera? Pausa y venimos con Martín Alonso Henao para seguir hablando del fútbol y de otros temas deportivos. ¡Suscríbete al canal! Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad a Más. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. En Pereira se aprende inglés en New York, Instituto, en pleno centro de la ciudad, calle 20, número 521, teléfono 334-3230. Aprende inglés de una manera fácil y práctica. ¡Inscríbete hoy! Además, recibe gratis con tu matrícula, 12 libros de clase, audios y plataforma virtual de apoyo. ¡Te esperamos en New York Instituto! Con 169 inscritos entre varios conjuntos residenciales y veredas de la ciudad de Pereira, cerramos la etapa de inscripción en nuestro concurso Eco Barrios. Ahora continuamos con la segunda etapa, la cual consiste en sensibilización y capacitación de todos los participantes para posteriormente iniciar con la etapa de recolección y pesaje de material aprovechable que será entregado a los recicladores de oficio. Recuerden, los materiales que le pueden entregar a los recicladores de oficio son el plástico, cartón, papel, vidrio, tetrapack y metal, debidamente limpios y secos. Invitamos a todos los participantes para que reciclen en casa y le entreguen muchísimo más material a los recicladores de oficio. Bueno, Martín, si hay una plaza, si hay un escenario de moda en la región, es la ciudad de Armenia por dos aspectos muy importantes, muy determinantes. Lo de el equipo cafeteros de Armenia plausible, me alegra mucho. Felicito a la comunidad cuya obra hicieron un tremendo equipo de baloncesto este año. Bien por el profe, el venezolano Manuel Beroterán, armó un equipo maravilloso, no para llegar a animar, ni para llegar a hacer algunos partiditos y ya. Este equipo fue un oponente serio que eliminó en la fase semifinal al Quinteto Búcaro de Santander y le ganó con argumentos y lo dejó eliminado. Mientras que por el otro andén, en la casa de enfrente, un equipo con un gran músculo financiero, papá Char, dinastía Charayán Barranquilla, el equipo de titanes, del profe Tomás Díaz, sólido líder, demostró por qué llegó a su quinta, a su sexta final consecutiva y ayer la ganó. Un partido dramático de principio a fin. Los que vieron el partido no me dejan mentir, faltando 40 segundos ganaba por cuatro puntos el Quinteto Cafeteros de Armenia, pero esa jerarquía de ese equipo y cuando el módulo táctico, la estrategia no funciona, aparecen las individualidades y estas emergieron, aparecieron y titanes puso la serie a falta de 20 segundos con dos puntos por debajo y en una canasta de tres puntos, faltando 12 segundos, ya el resto era mantenimiento, era febrería, era darle manejo y efectivamente 91-90 ganó el equipo titanes de Barranquilla a su similar de cafeteros que hizo una extraordinaria presentación. Hizo un digno campeonato, me alegra mucho por la gente, qué bueno, porque en el eje cafetero hay asignaturas pendientes. Si estamos tristes en Manizales y en Armenia porque no hay fútbol femenino, hizo una tremenda campaña el Deportivo Pereira, estamos también tristes porque en el tema del baloncesto hay equipo en Armenia y no hay equipo en Pereira ni tampoco en Manizales de baloncesto. Hay un referente como Álvaro Montoya que lucha día a día porque se presenten estas iniciativas y sobre todo generan resultados, pero aquí la dirigencia definitivamente es más a la carrera que de carrera y es muy pobre. Esperemos porque inclusive la Federación Colombiana de baloncesto ya ha dicho que para el mes de agosto se está programando un torneo, para no ser la tal burbuja porque es que es muy triste por ejemplo ayer ver en el Coliseo del Pueblo de Cali un tremendo partido con los mejores quintetos del país, cafeteros de Armenia y titanes y un Coliseo del Pueblo despoblado, sin público. Se llama Coliseo del Pueblo y pueblo no había porque inclusive ni gratis. Creo que aceptaron que la gente fuera. Aparte de eso la Federación Colombiana de Baloncesto debe ser más despierta, debe estar menos dormida porque es que se quedaron ahí con el patrocinio de una firma de apuestas y también con lo que le da Winesports que es una suma considerable y ya. No me dijo hay que tocar puertas, hay que abrir más los ojos señores de la Federación Colombiana de Baloncesto y hacer un torneo más largo y no retroceder porque el torneo pasado participaron 13 quintetos, ahora solamente 7 y el tema quedó allí en ciernes y bastante preocupados. Esperemos a ver qué va a pasar en la segunda parte del año, pero felicitamos a cafeteros de Armenia, digno representante del eje cafetero en el campeonato nacional de Baloncesto. Excelente lo de cafeteros, lo del profesor Manuel Berroterán, plausible lo de su quinteto y Martín. Quiero su opinión para llegar a largo del deporte esquindío en este bloque. Ayer vimos la final de cafeteros y titanes, un titanes con gran músculo financiero, con billetera, cheque abierto por parte de lo char, y un titanes de cafeteros de Quindío que hasta el último minuto, el último segundo del partido de ayer, dio buena cuenta y fue un oponente decoroso en la finalísima de Baloncesto, título para titanes, sexto título consecutivo, pero un digno embajador duesto del Baloncesto de cafeteros, ¿no? Espectacular, fue una linda final, una linda final, muy bien lo de lo de cafeteros de Armenia, que peleó, que luchó, un equipo estructurado, serio, con jugadores importantes, incluso jugadores nacionales, y lo de titanes, pues hombre, ya es, ya es historia repetida. Yo leía por ahí esta semana, Roosevelt, que este equipo de titanes igualó un récord de un equipo argentino, de forma consecutiva seis títulos, que es lo que suma el equipo de Barranquilla, que, bueno, están trabajando bien, y tiene estructura, y como dice usted, tiene músculo económico. Yo creo que hay que replantear algunas cosas de esta Copa Profesional de Baloncesto, o semiprofesional, pero bueno, por lo menos se está haciendo. A propósito del tema Roosevelt, en Manizales ha surgido una versión según la cual Álvaro Montoya, presidente de los sabios, habría vendido al equipo, y eso no es verdad, eso no es cierto. Yo tengo la oportunidad esta semana de hablar con Álvaro Montoya, que es un distinguido abogado manizaleño caldense, le dice que no, que no es cierto, que él no ha vendido el equipo. Lo que sí es que lo van a volver sociedad anónima, es decir, casi que lo van a privatizar, la misma figura que se manejó con, o que se maneja con el fútbol, a nivel de Di Mayor y de Federación Colombiana de Fútbol, pero que han vendido a los sabios, no lo han vendido, lo van a privatizar, lo van a volver sociedad anónima, que es una figura distinta, Roosevelt. Totalmente de acuerdo, con Álvaro también tengo contacto recurrente, lo hacemos, es un hombre metido en el tema del baloncesto. Él tiene que modificar algunas estrategias que le han fallado para estructurar un equipo mejor, porque él es una sola golondrina, y a ser verano, una sola ave, es muy complicado, pero la verdad que le reconozco que tiene el talante dirigente, pero tiene que saber, no aplique la de Tulio Mario Castellón, que cree que se las sabe todas, y monta un búnker, una cámara hiperbárica allá donde no puede entrar sino él, y listo. No, 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 esto hay que ser más abiertos, hay que ser estrategas, hay que ser más inteligentes a la hora de diseñar proyectos, porque yo le creo a Álvaro Montoya, y Martín, para ir a la pausa, es que es muy triste que en el eje cafetero pase lo siguiente, fútbol femenino, el deportivo Pereira, Indío, no, Ponce Caldas, no, o sea, Manizales, no, baloncesto, cafeteros y armenias, sí, Pereira, no, y Manizales, no, entonces nosotros aquí, ¿en qué estamos en la comarca? ¿En qué andamos? Sí, 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 esto es una ciudad-región que se tiene que hacer potencia en deporte, y sobre todo en baloncesto, a mí me extraña, por ejemplo, Risaralda y Pereira, que es una ciudad basquetera, que ha tenido historia, que ha tenido jugadores, que ha tenido dirigentes, hace muchos años, muchos años, muchas temporadas no aparece, el equipo de Manizales, el equipo de los sabios, este año no entró, no participó pues también por plata, por dinero, porque no hay recursos, porque no colabora la alcaldía, la gobernación, la licorera, no venden el proyecto, en fin, ahora, Rúzbel, hay una noticia, y es que viene la copa invitacional o semiprofesional de baloncesto femenino, élite, Caldas ya tiene el equipo, está entrenando, se llama Power Manizales, lo maneja Claudia Santa, que es una enamorada del baloncesto, que fue jugadora y ahora es dirigente, que compañía, que en compañía de su esposo, ya están trabajando el proyecto, ya están, creo que a la vuelta de quince días, veinte días, va a iniciar la copa profesional o invitacional o semiprofesional, como se le quiera llamar, de baloncesto femenino, y la buena noticia, por lo menos para Manizales y Caldas, es que el equipo de Power ya está listo, Rúzbel. Qué excelente noticia, como siempre, Martín, con temas de palpitante actualidad, esa es la asignatura pendiente, definitivamente, que tengamos dirigentes de carrera y no a la carrera, cualquiera, cualquiera, y son reclamando allá, tocando la Secretaría del Deporte del Municipio del Departamento, denme, denme, colabóreme, no, hagan estrategias, monten proyectos, emprenda. Mercadeo, mercadeo, comercialización, marketing deportivo, como dice usted. No toque siempre la puerta o pegados de la ubre del papá estado, no, también hay que gestionar maestro y tocarse. Pausa y volvemos. Y además la gerente de la empresa ya tiene reuniones, almuerzos con los clientes, y ayuda a negociar y ya es listo, hace su trabajo. Me identifico con la admiración, ya que mi mamá es una mujer muy luchadora y trabaja mucho por esta empresa. Colombia es mi empresa. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Somos Compa, tu caja de compensación familiar en Caldas. Acompañamos hombro a hombro tu progreso. Tus sueños son los nuestros. Tu familia, nuestro mejor motivo para aportar al mejoramiento de su calidad de vida. Siempre cerca de los caldenses para contribuir al desarrollo de nuestra región. Compa, contigo, con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar. En Pereira se aprende inglés en New York Institute, en pleno centro de la ciudad, calle 20, número 521, teléfono 334-3230. Aprende inglés de una manera fácil y práctica. Inscríbete hoy. Además, recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase, audios y plataforma virtual de apoyo. Te esperamos en New York Institute. Participé de la Feria Vamos Pa' Adelante. Y lo mejor fue recibir asesoría en temas de marketing digital, lo que hizo crecer mi empresa. En este 2022, ¡vamos empresario! ¡Vamos con todo! Bueno Martín, este tema del tiempo es muy corto, pero aprovechémoslo para reconocerlo del deporte esquindío, porque es que la verdad que ayer viendo el estadio metropolitano de techo y ver tanta gente, tanto doliente del deporte esquindío, de esta sufrida hinchada, y ver cómo el equipo Cuyabro sufrió para obtener el resultado comenzó perdiendo, empató el partido 1-1, y este resultado ya alcanzó para llegar a la final del torneo del ascenso del fútbol colombiano. Aquí hay un problema, y es que sigue la media culera de Boyacá Chico con el botajuego con el dragón de Pimentel. Entonces usted para ganarle un partido a Pimentel, tiene que echar mano de muchas cosas, porque no solamente será el partido en la cancha, también habrá que ganarle al árbitro, a la calentura de este señor, a su hijo Jerónimo Pimentel que está en la cancha. Pero bueno, no paquemos la fiesta en Pereira, en Armenia, porque están de plácemes también nosotros con la llegada a la final del equipo Cuyabro. Un gol extraño, un gol raro, pero al fin y al cabo gol, y con ese gol empató el deporte esquindío, y esperemos que sea la cuota inicial, Roosevelt, para continuar ese camino de cara a la primera división del fútbol profesional colombiano, donde debe estar, que es el escenario natural del deporte esquindío. Lo cierto, estoy de acuerdo con usted, eso frente a Boyacá Chico, frente a Pimentel, amenazando a los árbitros, bueno, amenazándolos no, más que amenazándolos es tratándolos mal, bajándoles la caña, es complicado. Entonces yo creo que los árbitros en el fútbol colombiano están prevenidos por lo que hace, por lo que dice Eduardo Pimentel. Complicado, duro y difícil, pero bueno, este equipo de profesores Carector Quintabaño, el deporte esquindío ha demostrado que es madera fina, que tiene buenos jugadores, buenas individualidades, a una buena colectividad, y que bueno, va a pelear de frente esta gran final y esta posibilidad de estar el fin de año peleando por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano como tiene que ser. Sí, usted fue muy generoso con Pimentel, eso es un amenazador. Este tipo llega allá a los camerinos y se mete como el tal de Fernando Salazar del equipo Águilas Doradas y amenazan a los árbitros, los presionan, definitivamente les enriquecen el ambiente. Estos sujetos algún día ojalá se vayan del fútbol porque es mucho el daño que le hace. Y esperamos, ahora Martín, es que esa es otra. No queremos ver esa desapacible final del torneo pasado donde prácticamente hubo alfonda roja y caravana para el equipo Unión Magdalena. Algunas sinvergüencias de llanero se pararon y lo que permitieron fue el cabroso. Nos hace mucho daño esta clase de actitudes, hombre. Sí, que haya un campeón, sí, que clasifique a la finalísima del segundo semestre, pero que lo haga en el first play y juego limpio. Estos sujetos y estas actitudes, Martín Paraná, nos ayudan a los del fútbol, ¿no? Sí, flaco, favor. Flaco, favor, le hacen al fútbol ese tipo de situaciones y ese tipo de personajes. El señor Salazar de Las Águilas, Don Pimentel en Chicó. Esto tiene que ser más de deportivismo, de juego limpio, de respeto, de camaradería, sobre todo de educación. Lo que eso es de educación y de buenas formas, de buenas maneras, porque estamos en el deporte, estamos en el fútbol y esto tiene que ser de buenas maneras. Esto no es llegar como llegan los intrusos en la noche, en medio de la oscuridad, acabar con todo. No, esto tiene que ser con transparencia, a la luz del reglamento. Pero bueno, yo sé que el deporte Esquindío, con un viejo zorro, respetuoso, serio, como el profesor Oscar Héctor Quintabani, va a llegar a la gran final y yo estoy muy convencido, Luzbel, que este equipo va a estar el próximo año en la primera división del fútbol colombiano. Pero que llegue para quedarse, Martín, porque es que también eso es un trauma, eso es un drama para la afición cuya hora. Mire, siempre he puesto el ejemplo, la analogía de estar en la B, como la crema dental, que usted aprieta el tubito del dentífrico y sale de una, en una exhalación, vuelve y métala. Usted cae a la B y vuelve y suba. ¿Cuánto lleva Real Cartagena en la B? ¿Cuánto lleva el cuadro de deporte escondido en ese infierno? ¿Cuánto duró América? Duró cinco años. ¿Y cuánto duró el Magdalena? ¿Cuánto duró el Deportivo Pereira? Oiga, Magdalena duró ocho años para subir y va a volver a caer de categoría. O sea, señor Hernando Ángel, no es un favor, no es una obligación. La afición de Armenia se respeta, los hinchas se respetan, no es una afición prestante. Mire ayer cómo llenaron las tribunas occidentales en techo. Entonces, no es un pañito de agua tibia y llegar y el otro día, chao. Sí, 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 así tiene que ser. Pero para eso, don Hernando Ángel, don Hernando Ángel tiene que invertir, tiene que sacar la platica que le ha dado el Deporte Esquindío, porque la plata del fútbol tiene que estar en el fútbol. Ha vendido muchos jugadores, ha hecho grandes transacciones, ha ganado plata, ha ganado dinero. Entonces, que esa plata la revierta en el fútbol. ¿Cómo? Contratando jugadores de primer nivel, de primera categoría para sostenerse ahí, en la élite del fútbol colombiano. Totalmente de acuerdo. A mí no me molestan los ricos en el fútbol, ni en ninguna parte. Es que ricos tienen que haber en toda parte, y capitalismo, y unos más pobres que otros, eso es muy normal. Pero en el tema del fútbol, sí me quedo con esa clase suya, Martín, esta es la plata del fútbol. Ahora, yo necesito inclusive una comparación breve en el caso del Once Caldas. Vaya Moneja participación de derechos sobre Silisterra, sobre Estupiñán y sobre Carbonero. Que le entren al equipo de Once Caldas 30.000 millones de pesos. Ténese los bolsillos, tomen whisky, rásquense la barriga para una playa. Hagan lo que quieran, pero también un remanente de ello invierte en el fútbol. Qué tristeza, por ejemplo, ahora, que acaban de hacer un anuncio, el señor Guillermo Herrera, el anzermeño ministro del deporte, que va a invertir 1.200 millones de pesos en la liga femenina. Primero, la de Mayora hace la fácil. Hacen un torneo cortico, chambón, ahí a regañadientes, no hay bar en la final del torneo femenino y a la masculina todo. Y entonces la plata la reducen ahí solamente a esa mínima expresión. Entonces, el colofón de este programa hoy es que la plata del fútbol, inviértela en el fútbol. Señor Julio Mario, señor Jaime Pineda, señor Hernando Ángel y el agente liquidador del Pereira, Jono Marcandamil, también. Sí, sí, sí. Así es. Los jugadores y la gente del fútbol tienen que estar en el fútbol. A mí me alegra mucho ver, por ejemplo, exjugadores en la raya, pero que se han preparado, que se han capacitado, porque tienen que volver al fútbol. Y eso es muy importante. Y esa plata y ese dinero que produce el fútbol tiene que estar en el fútbol, porque no puede ser que, por ejemplo, en el Once Caldas, bueno, el negocio es de ellos, de don Tulio, de don Jaime, de don Pineda, de don Castillo, claro que sí. Pero la plata que les da el Once la tienen que regresar al Once Caldas. Igual, don Hernando Ángel, esa plata tiene que volver, tiene que regresar. Eso tiene que ser un boomerang. Tiene que haber gratitud con el fútbol, con las tribunas, con los aficionados, porque los aficionados que van al estadio pagan para ver eso, para que su equipo esté reforzado, remozado, con jugadores, con figuras, con buenas contrataciones. Entonces, ese tiene que ser el llamado para don Hernando y para don Hernando y para toda esta gente. Y al Once Caldas, la plata de Carbonero, de Estupiñán, de Sinisterra, pues que no la consignen en Medellín, que la consignen en el Banco de Colombia de Manizales. Sí, y querido Martín, para cerrar, diríamos que este programa lo podemos bautizar numeral, estamos mamados, o están mamados. Mamados en Armenia del Quindío, del señor Hernando Ángel, de que haga un equipo de papel, que hacienda, que descienda, ese vaivén no sirve. Mamados en la ciudad de Pereira, de que la jueza, que el agente liquidador, que los acreedores, que Álvaro López, que yo no Marta Andamil, que hay una plata que no ha podido sustentar, en fin. Y estamos mamados en Manizales del Quindío. Este equipo de Once Caldas lleve 12 temporadas sin ganar un título. Seis eliminaciones consecutivas. Numeral estamos mamados, querido Martín para irnos. Sí, sí, seguro, seguro. Es una, yo no sé, una tristeza, esta suerte que está corriendo el eje cafetero con su fútbol, con esta cantidad de personajes que llegan a lucrarse del fútbol, pero que no le aportan, pero que poco invierten. Una tristeza, una tristeza. Ojalá alguna vez cese la horrible noche, como dice el himno nacional, Rusper. Se nos quedan muchos temas en el tintero, es que es muy corto el tiempo. Este señor que dirige este programa, ya nos tiene coartados y acomplejados. No hablamos de la noche de Once Caldas el 18 de junio, no hablamos que se fueron del Pereira Danicano, Henry Rojas, el Trencito Valencia, no hablamos de la primera C. Querido Martín, un abrazo y gracias por compartir estos contenidos con nosotros. Muy bien, Rusper, a todos los televidentes, un abrazo, muchas gracias, buena tarde, chao. Gracias a ustedes por compartir estos contenidos en nuestras redes tradicionales y en la frecuencia tradicional, el canal 104 de Claro. Claro que sí, ustedes saben que los queremos mucho y mañana otra emisión acá en Vigira, en Deporteando TV. Chao. 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 Gracias.